¡Oh! ¡Me he debido quedar dormido! ¡Oh no! ¡El partido de Quidditch! Tengo que ir al estadio de Quidditch. ¡Flipendo! ¡Hola, Harry! Muy bueno el partido contra Slytherin. Menos mal que te has encargado tú. Después de tanto vuelo y de lo que averiguamos anoche, no pienso con claridad. Yo tampoco. No podemos decirle a nadie lo del diario. Y no quisiera ser yo el que descubra por qué echaron a Hagrid hace 50 años. Y encima está lo de... Matar esta vez. Déjame descarrar. Despedazar. ¡La voz! La acabo de volver a oír. ¿Tú no? Harry, creo que he comprendido algo. Tengo que ir a la biblioteca. ¿Qué es lo que ha comprendido? Pues mucho más que yo. ¿Por qué se ha ido a la biblioteca? Porque eso es lo que hace Hermión. Si tienes dudas, a la biblioteca. Venga, será mejor que te muevas. Recuerda el partido. ¡No! Los relojes de arena indican qué casa tiene más puntos en cualquier momento. No, los relojes de arena. Ahora lasretr� souttıren a Aten보다 muy bien. ¿Por qué se consigue también? Muy bien. Pero, no sé, cazón. Crunker poliación. Cazón. ¡Suscríbete! 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 Es un gran placer para mí entregarle la Copa de Quidditch a Gryffindor! ¡Gracias! ¡Harry! ¡Que alucine! Es una pena que Hermión no pudiera verlo. ¿Qué? ¿Hermión no estuvo en el partido? No, llevo sin verla desde que salió corriendo esta mañana. No sé, estará por ahí con la cabeza metida en un libro. Estoy agotado. Me voy a la cama.